Hola a todas En este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa de niña cruzada como esta Cogemos lápiz y papel y apuntamos los materiales necesarios Una vez que tenemos el patrón impreso en papel o lo hemos calcado de la revista Vamos a recortar por la línea de la talla que queremos hacer Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro Vamos a doblar el tejido a la mitad con el derecho hacia el interior Y vamos a disponer las piezas de patrón encima del tejido Hacemos si queréis primero un planteamiento para ver el consumo que tiene Y luego después ya vamos sujetando con alfileres todas las piezas al tejido Recortamos alrededor al filo del patrón Y vamos recortando todas las piezas que hemos colocado encima Las piezas de la espalda las hemos colocado en el doblez Y la pieza de la cintura que es la pieza número 2 también la hemos colocado en el doblez del tejido Vamos a volver a cortar las piezas que nos faltan En este caso sería la pieza 2 que son 6 veces Entonces yo me he doblado el patrón a la mitad y luego de arriba hacia abajo Y la voy a cortar 2 veces La coloco en el doblez y vuelvo a cortar esta pieza, la pieza número 2 Que es la cintura de la blusa Ahora la vuelvo a quitar de este trozo y la volvemos a colocar otra vez Y he hecho lo mismo La coloco justo en el doblez y la corto 2 veces más Esta pieza sería 6 veces Marcamos las mitades y damos los piquetes y los aplomos a todas las piezas Y la pieza número 3 como veis también la vamos a volver a cortar y serían 3 veces Por último vamos a cortar la entretela Que sería la pieza número 2, la cintura Y cortaríamos esta pieza 3 veces de entretela La colocamos también en la doblez y recortamos alrededor Vamos a coser Lo primero que vamos a hacer es unir los bieses del escote Cortamos las esquinas en diagonal ¿Veis? Y los hacemos encontrados Y los cosemos así como veis en el vídeo Cosemos una costura de medio centímetro que sea estrechita Y ahora ya los vamos a planchar Vamos a pegar las entretelas de las cinturas De 3 de ellas y doblamos el centímetro de costura ¿Veis el bies que hemos planchado? También planchamos medio, medio y a la mitad Y los bieses de la sisa igual Planchamos medio, medio y a la mitad Ahora lo primero que vamos a hacer Es el lazo que lleva para atar al costado Entonces le vamos a hacer un dobladillo Muy finito a todo alrededor A las dos piezas de lazo Que serían unas tiras que terminan en punta Hacemos el dobladillo muy finito Y vamos pasando un punto por encima También si queréis podéis remallar la tira alrededor Y luego pasar un dobladillo sencillo En vez de hacerle doble En este caso yo se lo he hecho doble Porque como también se vuelve Pues así queda mejor rematado por ambos lados El otro lazo también le remataríamos igual que este Lo planchamos Y ahora vamos a coger el volante Que lleva alrededor del escote ¿Veis? Encaramos derecho con derecho Y cerramos a un centímetro de costura Las dos tiras de la tira funcida que lleva alrededor Las unimos Cortad la costura Y la remalláis Que quede bien pequeñita Y vamos a hacer lo mismo Al volante que lleva alrededor Le vamos a rematar igual que hemos hecho con los lazos Hacemos un dobladillo muy fino Alrededor de medio y medio Y le vamos cosiendo con la máquina Al mismo tiempo que lo hacemos con los dedos Si os resulta más fácil igual que os he dicho con el lazo Pues si queréis remallarlo primero Y luego hacerle un dobladillo sencillo Pero en este caso yo le he hecho uno doble Pero que sea estrechito tipo pañuelo Así finito lo vais haciendo alrededor Del volante que está cosido en el escote O que va a ir en el escote A esta tira también tenéis que pasarle Un pespunte a la parte de arriba Para hacer el rizado Una vez que paséis el dobladillo A la parte de arriba le vamos a hacer un pespunte Ahora encaremos derecho con derecho Y vamos a coser los hombros Primeramente del cuerpo de la blusa Cosemos primero a un centímetro uno Y luego continuamos con el otro Le cosemos a un centímetro Y ahora vamos a rematar las sisas Así con el cuerpo abierto Vamos a coser primero una sisa Y luego otra Vamos a empezar por el lado del derecho Y por el bies Vamos a ir cosiéndolo Lo vamos a rematar hacia el revés Vamos a ir colocando Adaptando el bies alrededor de la sisa Sin estirarle Le vamos adaptando Y al mismo tiempo vamos cosiendo Hasta el final Como veis Ahora le damos unos piquetitos Todo alrededor Alrededor de la forma Sobre todo por la parte de abajo Donde tiene más curva La sisa Y le vamos dando piquetes Alrededor de la sisa Ahora le volcamos Hacia el lado del Del revés Le doblamos Y le doblamos ¿Veis? Envolvemos la costura Se puede decir Y vamos pasando Un pespunte Finito al ras Al filo del bies Y vamos remetiendo Con los dedos Hasta Hasta el final La otra sisa La rematamos igual que esta Con un bies Y ahora ya la tira Que hemos hecho El dobladillo anteriormente Lo que es el volante ¿Veis? Le hemos pasado un pespunte A la parte de arriba Y tiramos del hilo De la canilla Y vamos a adaptar Este volante Al recorrido del escote Situamos en el piquete Del centro de la espalda Con el centro O la costura Del volante Y lo vamos a ir adaptando Todo el recorrido Hasta Hasta el final Del delantero ¿Veis? Dejamos ahí un centímetro Sin coser Sin llegar hasta el final Dejamos un centímetro libre Para poder rematarle ahora Con Luego con el bies Y con la parte de abajo Dejamos el centímetro ahí Sin Sin llegar Lo adaptáis El rizado Alrededor del escote Como veis Y ahora vamos a sujetar El volante Alrededor Cosemos por el lado Del volante Para ir viendo El rizado Y lo vamos aplastando Con los dedos Para que no se enganche La patilla Vamos cosiendo Al mismo tiempo Que lo vamos repartiendo Y cosemos hasta el final Del delantero Del escote Del delantero Igual que hemos hecho En el inicio Al final Hacemos lo mismo Llegamos Dejando un centímetro Del cuerpo Para poder rematar Luego la cintura Ahora vamos a rematar El escote Con un bies Le vamos a ir cosiendo La primera vuelta Por encima del Del volante De la tira rizada Y una vez Que le hemos cosido La primera vuelta Le volcamos Hacia el lado Del revés ¿Veis? Vamos remetiendo La costura Sacamos el volante Hacia afuera Hacia arriba Porque no tenemos Que pillarle Y vamos rematando El bies Por el lado Del revés De la camisa De la blusa ¿Veis? Metemos bien La costura La remetemos Hacia adentro Y la vamos envolviendo Con el bies Para que no se vea La remetemos La remetemos La remetemos La remetemos De la camisa Una vez que hemos rematado las sisas y el escote, ahora vamos a encarar derecho con derecho y vamos a cerrar el costado de la blusa. Comenzamos a coser a un centímetro de costura por la parte de arriba de la sisa y cosemos hasta abajo y para cerrar el otro costado hacemos lo mismo, cosemos a un centímetro empezando desde abajo hacia la parte de arriba de la sisa y rematamos. Ahora rematamos estas costuras y vamos a coser la costura para que no haga grueso, cogemos las cinturas que van entreteladas que serían las que quedan por el lado del derecho y vamos a unirlas. Fijaros un poco cuando los unáis porque vamos a tener que meter el lazo de atar, entonces lo colocaríamos en el costado izquierdo, entonces le tenemos que meter entre medias de la costura. Entonces levantamos el centímetro que hemos planchado y cosemos el lazo, fijaros uno de los lazos le tenemos que meter aquí en esta costura. Dejamos un centímetro por un lado y otro por otro y cerramos la cintura y ahora por el otro lado cosemos el otro extremo de la cintura, son tres trozos. Levantamos el centímetro que hemos planchado y cerramos la cintura un centímetro. Fijaros como os tiene que quedar, sería así, la cintura en el lado izquierdo por el lado del derecho os quedaría un lazo y ahora el otro lazo le vamos a sujetar en el otro extremo del lado del derecho. ¿Veis? Ahí le encaramos, derecho con derecho también y le vamos a sujetar a un extremo de la cintura. Uno le meteríamos en el costado izquierdo y el otro lazo le coseríamos en el extremo del lado derecho y luego ya para hacer el nudo. Fijaros que quede el centímetro por arriba y por abajo para rematar la cintura. Vale, ahora ya cogemos las cinturas que no van entre teladas, como veis, y las unimos. Primero unimos dos y luego ya unimos la que falta a estas dos. Ahora vamos a pasar un punto a la parte de abajo de la blusa, del cuerpo de la blusa, todo en paralelo a un centímetro de costura. Tiramos del hilo de la canilla y rizamos el cuerpo. Lo vamos a coser a la cintura que queda por el lado del derecho, fijaros, la que está entre telada. Vale, entonces nos fijamos en el centro de la cintura y lo hacemos coincidir con el centro de la espalda, el centro de la espalda. Encaramos derecho con derecho, también hacemos coincidir la costura de costado y luego hasta el final. En la cintura tiene que quedarnos un centímetro hacia afuera. Al otro lado lo colocamos igual, hacemos coincidir la costura del costado con la costura de la cintura y sujetamos el final de la cintura en el final de la blusa, dejando un centímetro libre de la cintura para luego rematarla con la otra parte de la cintura. Cosemos por el lado donde está el rizado, por el cuerpo de la blusa, para ir viéndolo. Repartimos con los dedos el frunce de la blusa. Fijaros que os coinciden las costuras de la cintura con el costado. Y los lazos ir apartándolos para que no los pilléis con la máquina. Y rematamos. Ahora cogemos, veis, la cintura que no lleva entre tela y la encaramos con la otra. Encaramos derecho con derecho y comenzamos a coser el lateral primero. Fijaros, cosemos el lateral y luego giramos la máquina. Y vamos cosiéndola encima de la otra. En este caso, esta cintura la coseremos por el revés y en el medio quedaría la blusa. Coseríamos a ambos lados cada cintura. Y esta es la que quedaría por el revés de la blusa. Cuando llegamos al final, igual rematamos el lateral. Tenemos que cortar las esquinas. Y damos la vuelta, volcamos la cintura hacia el derecho. Veis, y la vamos a planchar también ahora. Sacamos bien la esquina y así os tiene que dar el lazo. Justo acaba el lazo donde termina también el volante. Ahora vamos a unir las piezas de la parte de abajo de la blusa, que son tres. Que es el volante que llevaría en la parte de abajo. Y las unimos a un centímetro de costura las tres piezas. Cosemos primero una, a un centímetro de costura. Y luego ya unimos la otra al otro lado. Remallamos las costuras y remallamos el bajo del volante. Y ahora le hacemos un pespunte, como a dos centímetros, para el lado del bajo. Si queréis hacerle también doblado y doblado, primero un centímetro y luego dos centímetros, también os queda bien. Yo en este caso solamente le echo doblado. Ahora rematamos los laterales con un dobladillo fino del volante. Un dobladillo de medio y medio, rematamos los dos laterales del volante. Después de haber hecho el bajo, rematamos los laterales. Y ahora le vamos a dar también un punto a la parte de arriba, todo en paralelo, para hacer el rizado. A esta pieza del volante. Tiramos del hilo de la canilla. Veis, y lo adaptamos a la medida de la cintura. Y ahora le vamos a ir cosiendo el volante a la parte interior de la blusa. O por el revés. Veis, cosemos el volante por la parte del interior o del revés de la blusa, no por la parte donde está la entretela de la cintura, por el otro lado. Sin embargo, el volante está con el derecho hacia arriba. Fijaros que el derecho del volante lo estoy dejando ya hacia arriba. Repartimos con los dedos el flojo. Y le vamos cosiendo el volante a la cintura. Que coincidan las costuras de costado de la cintura con la del volante. Y le cosemos hasta el final de la cintura. En este caso quedaré también al ras de la tira de atar. Le volcamos, como veis ahora ya hacia el lado derecho. Metéis si queréis la esquina bien con la tijera, si os hace grueso. Y ahora ya vamos a ir cerrando la cintura. Como le hemos planchado también el centímetro, simplemente tenemos que ir remetiendo la costura del volante. Vamos remetiéndola con los dedos. Y vamos cerrando la costura. Ir tirando mejor de la prenda de abajo. Siempre, porque la patilla arrastra un poco la máquina y puede ser que os haga bolsa la parte de arriba de la cintura. Así que siempre iréis tirando un poco el tejido de abajo. Cuando llegamos al final, giramos la máquina y le pasamos también un pespunte a la parte de arriba. Vais estirando con los dedos, como veis. Y le vamos poniendo un punto todo alrededor de la cintura. Para terminar la blusa le hacemos un ojal y le ponemos un botón al lado derecho y el ojal se lo hacemos al extremo izquierdo. En el extremo izquierdo le hacemos un ojal y en el interior un botón. Y ya cruzamos la blusa y le ponemos un lazo en el costado. Si te gustan mis vídeos para hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!